...corte diario desde el Palacio de la Moneda, que a esta hora tiene ahí con las primeras declaraciones a la subsecretaria Paula Baza. ...en todo el país. Siguen preocupándonos en forma muy importante las regiones del sur, particularmente Magallanes, los ríos, vemos con preocupación, y también la región del Bío Bío. La región metropolitana siguió aumentando en la última semana. En la última semana, la región metropolitana ha tenido un incremento de un 10%. Sí, la positividad en el país sigue estando en un 5%, también con un número de exámenes importante que estamos haciendo todos los días. Entendemos que las personas en esta etapa están cansadas. Ha sido un año muy difícil, ha sido un año duro para todos. Pero tenemos que mantener con los brazos en alto y mantener la alerta y estas medidas sanitarias, porque sabemos que para poder contener esta pandemia, y tenemos los ejemplos de muchos países, no solamente de Chile, sino que del mundo entero, y que lo que nos permite contener esta pandemia son las medidas de autocuidado. Por lo tanto, hacemos un llamado a las familias, a los padres, que cuidemos a nuestros hijos, que sabemos que estamos en diciembre, que es un periodo que nos gusta salir, que nos gusta estar con la familia. Pero aquellas situaciones particulares que son más riesgosas, tratemos de evitarlas. Evitemos las reuniones sociales en lugares cerrados, con grupos importantes y altos. Tratemos de mantener grupos pequeños y al aire libre. Evitemos también ir a lugares donde haya mucha conglomeración. Sabemos que las personas están saliendo a comprar regalos de Navidad, pero tratemos de hacerlo en horario y en lugares donde hay menos gente. Esperamos todas estas medidas mantenerlas, porque sabemos que es la forma, la mascarilla, el distanciamiento, evitar las aglomeraciones, para poder seguir conteniendo esta pandemia en nuestro país. Hoy día vamos a dar a conocer algunos anuncios y le voy a pedir a la subsecretaria, Katy Martorell, que dé esos detalles. Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, los avances y retrocesos en el plan Paso a Paso son los siguientes. Avanzan a preparación. A partir del lunes 21 a las 5 de la mañana, en la región de Tarapacá, la comuna de Iquique. En la región de Bío Bío, la comuna de Santa Juana. En Araucanía, las comunas de Coyipulli y Tolten. También, en los ríos, la comuna de Lago Ranco, Panguipulli y Futrono. En los lagos, la comuna de Pukeldón, Castro y Gualaigüe. Avanzan a transición. También, a partir del día lunes 21 a las 5 de la mañana, en la región de la Araucanía, las comunas de Padre Las Casas, Temuco y Freire. En la región de los lagos, Chonchi, Kemchi y Keilen. También, retroceden a transición. Esto es a partir de este sábado, 19 a las 5 de la mañana. En la región del Maule, las comunas de Romeral, San Javier, Curicó y Teno. En la región de la Araucanía, la comuna de Lumaco. Y también, respecto al toque de queda, en la región de los lagos, la comuna de Osorno y de Puerto Montt, que estaban con un toque de queda desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana, ahora el toque de queda comenzará a las 22 y durará hasta las 5 de la mañana. Eso a partir del día lunes 21. Eso es lo que puedo informar, subsecretaria. Muchas gracias, subsecretaria. Vamos a pasar ahora al reporte diario de la situación de la pandemia en Chile. Subsecretario Duñac, por favor, puede dar los anuncios. Muchas gracias, doctora Daza. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 1.998 nuevos casos de COVID-17, de los cuales 1.414 son personas sintomáticas y 535 asintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a la fecha los 578.732 casos, de los cuales 11.199 son activos y 551.200 recuperados. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, debemos lamentar el fallecimiento de 48 personas, con lo cual la cifra total de decesos asociados a la pandemia de COVID-19 asciende a 16.007 en todo el país. 627 personas se encuentran conectadas a ventilación mecánica en, perdón, 627 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo y 468 están con apoyo a ventilación mecánica. 51 de ellas están, lamentablemente, en estado crítico. En relación a la red integrada de salud, podemos decir que existe un total de 290 ventiladores disponibles con todos los dispositivos para recibir pacientes. En cuanto a la red de laboratorios, en el día de ayer se informaron los resultados de 40.061 exámenes, alcanzando la cifra total de, a la fecha, de 5.917.623 exámenes a nivel país. Con respecto a las residencias sanitarias, disponemos en la actualidad de 138 recintos con una capacidad total de 9.330 cupos, de los cuales 5.517 están ocupados a lo largo de todo el país. Para mayor información en relación a las residencias sanitarias, se puede llamar al número 800-726-666 o visitar la página del Ministerio de Salud www.minsal.cl. Eso es cuanto puede informar. Muchas gracias, subsecretario. Vamos a pasar ahora a las preguntas. ¿Cómo está, subsecretario? Buenas tardes. Sobre el proceso de vacunación o la ruta de la vacunación en nuestro país, hay varias dudas. Lo primero, de las 20.000 dosis que van a llegar en primer lugar, ¿se va a vacunar a 20.000 personas o a 10.000? ¿Cuándo va a llegar un segundo, un tercer o un cuarto cargamento de dosis de vacuna? ¿Cuándo, por ejemplo, se va a poder vacunar la población que no es de riesgo? Y al primer mes, ¿cuánta gente se espera tener vacunada? Bueno, en el día de ayer tuvimos una muy buena noticia en relación a las vacunas. Es el primer paso que tiene que tener un proceso de vacunación en Chile es la aprobación del Instituto de Salud Pública, donde tuvo una reunión con los expertos, con más de 22 expertos, donde hubo una respuesta unánime en relación al proceso de aprobación de la vacuna Pfizer desde los 16 años en adelante. Eso es una muy buena noticia porque es el primer paso para poder empezar el proceso de vacunación en nuestro país. El presidente de la República, en una conferencia de prensa anoche, también dio a conocer que este proceso va a ir en forma paulatina. Habló de los... tenemos grupos prioritarios, que son los trabajadores de salud. Se va a partir por los trabajadores de salud, de las unidades críticas, y también tenemos otro grupo de riesgo que sabemos que son los adultos mayores. Esto es una muy buena noticia porque nos abre un camino, ¿cierto?, a un control de la pandemia, que obviamente en este momento tenemos que mantener estas medidas de autocuidado porque no podemos bajar los brazos. En relación a mayores detalles, en un rato más, aproximadamente en una hora más, el presidente de la República, junto a expertos, vamos a tener una reunión donde el presidente va a dar a conocer todas aquellas inquietudes y dudas acerca de la ruta de la vacuna en nuestro país para que las personas conozcan más detalles en relación a este tema y, por lo tanto, no me quiero adelantar porque el presidente de la República, en un rato más, va a dirigir esta ceremonia de la ruta de la vacuna. Subsecretaria, pero la decisión, por ejemplo, de vacunar a 20.000 o 10.000 personas con la primera dosis, ¿esa decisión está tomada o no? Esa decisión sí está tomada, obviamente que está tomada, pero yo prefiero guardar la información y dejar que en un rato más se va a dar la información por parte del presidente de la República. Subsecretaria, respecto a las personas que no quieren vacunarse, ¿cuál es el llamado que usted haría en ese sentido para poder ir aclarando y qué antecedentes hay con respecto a por qué se dejó, por ejemplo, a los niños menores de 16 años sin vacunarse? ¿Qué evidencia científica hay sobre eso y cómo se podría hacer con los colegios? Porque el 1 de marzo se vuelven las clases presenciales y ahí se podrían aglomerar muchos niños. Entonces, ¿cómo se va a manejar esa situación? A ver, todas las vacunas tienen un proceso de aprobación en función de las distintas fases y en los grupos en que se fue estudiando la vacuna. Esta vacuna ha sido aprobada para las personas mayores de 16 años porque la evidencia científica muestra que ese es el grupo que hoy día donde se ha realizado el estudio y protege a ese grupo. Y es por eso que la decisión es aprobarla en ese grupo de mayor riesgo. En relación a la segunda pregunta y los grupos antivacunas. En Chile nosotros tenemos una historia, una cultura de adherencia a la vacuna que ha permitido eliminar muchas enfermedades. En general tenemos una muy buena programa de vacunación, más del 95% de cobertura de nuestro Plan Nacional de Vacunación debido a que las personas entienden que la vacunación es uno de los pilares más esenciales para prevenir de enfermedades y para erradicar enfermedades que hemos tenido en Chile. Se ha erradicado la viruela, se ha erradicado la polio, gracias a los programas de vacunación. En relación al proceso de vacunación hoy día, cuando se aprueba una vacuna en Chile, estas vacunas, las vacunas COVID, han sido aprobadas por agencias regulatorias internacionales como la FDA y el Instituto de Salud Pública de nuestro país para cuando las vacunas cumplan todos los procesos de acreditación para darle la seguridad a las personas que es una vacuna segura y es una vacuna eficaz. Pero también hago un llamado a las personas a que se vacunen. Esto no solamente va a proteger a la persona que se vacuna, sino que es un proceso que produce, es un proceso solidario. Cuando yo me vacuno, no solamente me estoy protegiendo yo, sino que estoy protegiendo a otros, a otros que a veces no pueden vacunarse producto de enfermedades. Por lo tanto, hacemos un llamado a que cuando tengamos nuestras vacunas que van a ser certificadas y las personas tengan la seguridad que han pasado por todo el proceso riguroso, a que se vacunen porque queremos proteger a la población que ha pasado por un proceso tan duro durante este año. María, subsecretario, la pregunta es por el plan de Navidad y fiestas de Año Nuevo. Si hay modificaciones o si están pensando hacer modificaciones, ¿cuándo las vamos a conocer? Y respecto a cómo están evaluando a la región metropolitana. Sé que para el día 21 es el día clave, pero en este minuto, ¿cómo se vislumbra la situación de la región metropolitana hacia la Navidad? ¿Continuaremos en paso 2? ¿Es lo más probable? Voy a dejar a la subsecretaria Cati Martorell que responde a esa pregunta. Gracias, subsecretaria. Bueno, lo primero que hay que señalar es que tanto el plan Navidad como el plan Año Nuevo, que fue conocido ya hace bastante tiempo y presentado a la comunidad, es un plan que se adapta a las distintas fases en las que se encuentran las comunas. Por lo tanto, si una comuna está en fase 1, en fase 2, fase 3, 4, incluso 5, sabe cuáles son las medidas que debe adoptar y la forma en que se debe desarrollar esta fiesta junto a su familia tanto de la Navidad como del Año Nuevo. En cuanto a la región metropolitana, ya lo ha dicho la subsecretaria Paula Daza, hay un aumento del 10%. Esta es una evaluación que se realiza todos los días lunes y jueves y se da a conocer, pero lo importante es que cada comuna y cada región conoce cuál es su fase y por lo tanto sabe cuáles son las medidas que debe adoptar tanto para la Navidad como para el Año Nuevo. Sí, pero por ejemplo, el día jueves 24 es un día donde ustedes dan a conocer novedades en el paso a paso. ¿Van a haber novedades hasta ese día o por ejemplo hasta el día lunes van a haber novedades? ¿Cómo se va a hacer ahí? La pandemia siempre se comporta de distintas maneras, los indicadores van variando, pero siempre buscamos poder anticiparnos y entregarles la información necesaria a la comunidad para que pueda adoptar las medidas tanto para poder celebrar la fiesta en la forma en que corresponde hacerla, digamos, pero con el tiempo para prepararse y también de esa manera ir generando la fiscalización y el cuidado que se requiere para que éstas se cumplan y protejamos la salud y la vida de las personas. Y es por eso que se va a buscar entregar la información con la anticipación posible en la medida de que la pandemia y los indicadores permitan hacerlo así. A una semana de la Navidad ¿es probable que la región metropolitana se mantenga en el paso 2? Hoy día la región metropolitana tal como lo hemos señalado no tiene ningún anuncio y por lo tanto se encuentra en fase 2. ¿Cómo está subsecretario? Buenas tardes Karina Zúñiga periodista de Tele13 le quería preguntar con respecto a una información que manejamos en relación a espacio riesgo ¿habrían llegado a acuerdo espacio riesgo y el Ministerio de Salud y si esto es efectivo ¿en qué consiste este acuerdo y cuál va a ser entonces el monto que se va a pagar por parte del Ministerio? Subsecretario Duñac Sí hay que señalar que primero que todo que el Estado de Chile cumple sus compromisos pero a la vez tiene la misión de cautelar el erario público en ese sentido la Contraloría General de la República nos ayuda enormemente a dar cumplimiento a esa labor efectivamente el Servicio de Salud Norte ha llegado a acuerdo con la familia controladora de espacio riesgo en los términos que había señalado la Contraloría de modo tal de que hoy día se estaría ingresando el contrato firmado para que Contraloría tome razón y por lo tanto con posterioridad se proceda a la cancelación de los montos ahí indicados Si me pudiese por favor clarificar ese contrato de cuánto es y qué es lo que considera también El contrato considera el arriendo del espacio son las cifras 1.600 millones de pesos y tiene algunos adicionales y el total el monto total supera discretamente los 2.000 millones Buenas tardes subsecretarias subsecretarios la Contraloría advirtió que hay una veintena de investigaciones en curso por irregularidades cometidas en la contratación de varias residencias sanitarias bueno conocimos ayer el caso de estos sumarios abiertos en el servicio de salud Antofagasta y los otros que se abrieron también en el servicio de salud Metropolitano Norte y Metropolitano Oriente de hecho señalaron que en los próximos días se publicarán más informes de las auditorías que se han hecho a otros recintos es decir el ente Contralor vuelve a evidenciar irregularidades ligadas en el manejo de la pandemia en ese sentido quería preguntar si creen ustedes que faltó mayor rigurosidad en la administración anterior en el fondo y de cara a una eventual segunda ola y rebrote si se puede asegurar que este tipo de situaciones no van a volver a ocurrir El subsecretario Duñac va a contestar esa pregunta Sí agradezco agradezco la pregunta la verdad es que justamente Contraloría General en su rol fiscalizador ha detectado algunas irregularidades llamémoslo así o algunas deficiencias en los sistemas de control que permitan realizar los pagos que estaban comprometidos en ese sentido hemos dado instrucciones a todos los directores de servicios de salud desde Arica hasta Magallanes para revisar todos los procesos y no cometer este tipo de errores ahora en función de lo que nos ha pedido Contraloría estamos actualmente revisando los procesos y en caso de detectarse cualquier irregularidad implementaremos los sumarios administrativos correspondientes Subsecretario ¿qué lecciones se pueden sacar de situaciones como estas que finalmente terminan generando aún más desconfianza en la ciudadanía? Bueno yo creo que a ver no es por justificar pero creo que muchas de las acciones que se tomaron en un momento fueron acciones que estaban sobre las cuales no se tenía un conocimiento muy acabado en algunas situaciones yo creo que se improvisó en función de la de la difícil situación que estaban pasando en los distintos lugares creo que la mejor lección es justamente es trabajar en forma muy anticipada definir con mucha claridad cuáles son los procesos de modo tal de no caer nuevamente en estos errores que son más bien de carácter administrativo porque nosotros entendemos de fiscalización y control de los pacientes de sus fichas clínicas que son las observaciones que hace Contraloría Bueno muchas gracias muy buenas tardes agradecemos a todos los medios de comunicación por presentar este informe muy buenas tardes Bien ahí estaba el reporte diario en el palacio de la moneda encabezado hoy por la subsecretaria de redes de salud pública Paula Daza recordamos y le recordaba además la propia autoridad sanitaria que el ministro de salud estará en un rato más con el presidente y con el ministro de ciencias a propósito de la vacuna que ayer fue aprobada de Pfizer y es por eso que en el reporte tampoco quiso extender muchas de las informaciones que se van a estar conociendo a partir de la unimedia los números que vemos ahí en pantalla son altos 1998 nuevos casos en las últimas 24 horas casi 2000 y sigue la tendencia al alza con el número de contagios que por lo menos en la región metropolitana han subido un 11% preocupa la región del Bío Bío preocupa también la región de Tarapacá y Magallanes hay 48 muertes informadas también en las últimas 24 horas que era lo que mencionaban las autoridades y con algunas de las medidas tomadas que tienen que ver con regiones con algunos toques de queda por ejemplo en la región de los lagos hay una información específica que vamos a revisar la hora claro este toque de queda en Puerto Montt en Osorno a partir desde las 22 horas del próximo lunes 21 y con la región de Tarapacá avanza preparación Iquique y en la región del Maule retroceden a transición Romeral San Javier Curico y Teno parte del informe del día de hoy 12 con 21 y uno